La quimioterapia combinada ha demostrado mejorar la sobrevida, pero los esquemas más activos tienen una toxicidad muy elevada que limita su uso. ¿Cuál es el punto de equilibrio de esta ocasión, doctor? En pacientes que tienen enfermedad metastásica y que son incurables, lo más importante es la calidad de vida. Ojalá prolongar la sobrevida, pero lo más importante es la calidad de vida. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con ofrecer terapias muy agresivas en pacientes que tienen una sobrevida que en el mejor escenario va a ser habitualmente menor a un año. Particularmente en el cáncer gástrico, es muy frecuente que los pacientes tengan síntomas importantes, ya hayan bajado de peso o estén frágiles. Y en ese escenario, si uno inicia sus terapias con drogas que van a producir o tienen riesgo de producir una terapia importante, los pacientes no van a poder completar el tratamiento o en definitiva vamos a deteriorar su calidad de vida, cosa que viola o violenta el principal objetivo de nuestro tratamiento. Entonces, el equilibrio central se basa en poder primero seleccionar a los pacientes que tienen un Karnovsky sobre 80%, que tienen una condición en general que les permite ser relativamente autovalente. Y iniciar tratamientos que van a tener una baja chance de toxicidad. Por ejemplo, el Folfox, que se basa en fluoracilo y oxaliplatino, tiene una tasa de toxicidad que es relativamente controlada. Y en algunos pacientes, iniciando el tratamiento con dosis incluso un poco reducida, permiten rescatarlos de una situación de síntomas o de deterioro rápido, como es lo que pasa habitualmente en los pacientes que se presentan con cáncer gástrico metastásico. Otros esquemas basados en taxanos, ciclatino y fluoracilo, son posibles en pacientes que están en buenas condiciones generales o que tienen habitualmente una edad un poco menor. Y hay que tener tremendamente mucho cuidado en iniciar terapias, como esta última que acabo de comentar, en pacientes frágiles, porque uno los expone a un riesgo muy importante de una neutropenia febril o de mucositis grandes o de hospitalizaciones, que hacen realmente muy desagradable en los meses siguientes al inicio de tratamiento. Es muy importante eso sí, no quitar la oportunidad de tratamiento a pacientes con enfermedad metastásica que están sintomáticos, porque hay un porcentaje muy importante que va a tener un beneficio real en calidad de vida y en prolongación de sobrevida.